hola qué onda habla bien ser cristales estoy caminando este pasillo que he caminado muchas veces primero como un estudiante en la escuela secundaria que nunca tuvo pena en hablarle a una niña bonita y decirle oye cómo estás después caminar este pasillo como un director y ahora como tu motivador mira no puedo dejar pensar de que cienes y cienes de estudiantes caminan estos pasillos con cero creencia en ellos mismos me duele porque una de las creencias más importantes en la vida es la creencia en uno mismo déjame decirlo otra vez una de las creencias más importantes es la creencia en uno mismo básicamente quiere decir es creer en ti ahora entiende creer en uno mismo se suena fácil pero en realidad no es yo sé que es fácil decir yo creo en mí de hecho hay muchas cosas que nosotros decimos que vamos a hacer y que creemos en nosotros pero en realidad de veras lo creemos otra vez es fácil abrir nuestra boca y decir cosas como un día voy a ser un cantante famoso que se pasa su tiempo con romeo santos wissini yandel y pitbull es fácil decir que un día voy a estar jugando fútbol en la copa mundial fácil decir que voy a ser un doctor una abogada y que voy a disfrutar y viajar el mundo a las playas de españa italia o acompañada por un hombre parecido a william levy fácil decir esas cosas pero de veras lo crees crees que puedes alcanzar tus metas no estoy tratando de desanimarte de tus sueños y de tus metas es bueno decir que si crees en ti mismo pero de veras lo haces mira una creencia que es verdadera firme y que no se puede destruir es siempre tratada en el fuego cualquier persona puede decir que creen en sí mismos cuando todo está bello cuando la el diploma está en mano y cuando no hay nube en el cielo y ni otro señal que va a llover pero la pregunta que tienes que contestar es esta si todavía vas a creer en ti cuando las cosas se hacen difícil todavía vas a creer en ti cuando tu familia piensas que estás loco por intentar algo que ellos no estaban acostumbrados en hacer todavía vas a creer en ti cuando intentas unas metas y los resultados no vienen rápido como tú los quieres todavía vas a creer en ti aunque todo el mundo no crea en ti y en vez de creer en ti ellos se burlan de tus sueños se ríen de tus metas y dudan que tú sí puedes hacer grandes cosas a la vida todavía vas a creer en ti si de veras crees en ti mismo entonces ni el odio ni la duda ni las burlas ni falta de los resultados deseados te deben parar de perseguir tu sueño todo lo que necesitas es creencia en ti mismo tienes que ser una persona determinada que no se va a dar por vencido aunque cuando nadie crea en ti te desafío a no sólo decir que crees en ti mismo pero realmente creerlo aunque nadie más lo haga a la única persona que te puede parar eres tú y esa es la razón que te voy a decir otra vez y espero que lo comprendas no sólo quiero que lo escuches pero quiero que lo comprendas una de las creencias más importante es la creencia en ti mismo creer en ti si nadie en el mundo lo hace no importa creer en ti